¿Qué tal amigos de Generación MMA? Soy César Alonso y hoy vamos a hablar de Brandon Moreno. Vamos a analizar todo lo que nos trae como peleador, lo que va a traer este fin de semana y por supuesto dejarnos un like, un comentario para que llegue este análisis hasta él y lo pueda ver. Bueno, vamos a empezar hablando de cómo es él en general como peleador, cómo podemos definirle y mi definición o lo que mejor se me ocurre es decir que es un artista marcial mixto completo, es que mezcla todo muy bien y hace todo bien en sus parcelas por separado y luego lo conjunta muy bien. Por supuesto es un muy guerrero, luego hablaremos en profundidad de ello, así que bueno, vamos a ir técnicamente paso por paso cuáles son sus mejores habilidades. Vamos a hablar del tipo de guardia que usa Brandon Moreno que es un poco irregular porque en algunos momentos es verdad que parece un poco desequilibrado, tiene las piernas demasiado abiertas en ocasiones y con las manos mezcla momentos en los que las tiene muy arriba bloqueando completamente los golpes y quedándose estático y otras veces baja las manos mucho y es cuando entra en movimientos pues un poco más irregulares con las manos bajas. Lo siguiente que vamos a decir de Brandon Moreno es cómo se desplaza, cómo utiliza los movimientos de pies dentro de la jaula. Es verdad que le pasa como con la guardia, a veces mezcla momentos en los que se queda muy estático, bueno, con los pies prácticamente quietos, con otros momentos en los que sí que circula en ángulos y sobre todo va muy hacia adelante. Es un peleador que, bueno, pues que pocas veces le vemos retroceder hacia atrás, hacia la jaula, casi siempre va hacia adelante con sus pros y sus contras y unas veces sí que va dando saltitos y otras veces poco a poco con los pasos. Es verdad que a veces observamos que se queda desequilibrado en los intercambios de golpes y a veces arriesga mucho su equilibrio con tal de conectar un golpe, sobre todo cuando tira ese volado de derecha. Bueno, vamos a hablar de su boxeo, de cómo intercambia golpes con las manos, cómo ataca. Tiene los brazos bastante largos, tiene un buen alcance y usa, lógicamente, esa distancia para impactar. Suele utilizar bastante las manos rectas hacia adelante y una característica suya es que hace combinaciones bastante largas con sus pros y sus contras. A veces le juega malas pasadas, pero, bueno, pues como decía con los desplazamientos, va siempre hacia adelante y tira esas combinaciones largas. Una forma de iniciar que le gusta mucho es sacar el golpe, el gancho de izquierda al cuerpo y luego mete la derecha por arriba, bien sea o recta a la cara o a veces un poquito con ángulo como si fuera un overhand. También le gusta bastante sacar el upper con la izquierda, que lo hace a veces bastante exagerado y, bueno, pues como decía, sus combinaciones son muy largas. Una parte negativa del boxeo de Brandon Moreno, de cómo se queda expuesto, es precisamente eso, que al hacer combinaciones tan largas y a veces desequilibrarse un poco para atacar, a veces recibe muchos golpes y se queda un poco expuesto precisamente por esos factores. Algo también que me fijo de Brandon Moreno es que no utiliza los amagos para atacar, es decir, finta muy poco o utiliza poco los engaños. Siempre va con todo, siempre va con las combinaciones y todos los golpes tiran a matar. Quizás esos son algunos campos en los que podría mejorar. El pateo de Brandon Moreno también lo utiliza dentro de su juego de artes marciales mixtas. Tiene dos grandes armas con sus piernas, que es con la pierna derecha utiliza muchísimo el low kick, a veces interior y a veces exterior, y muchas veces ataca al gemelo, como está tan de moda en las artes marciales mixtas, otras veces al muslo. Su segunda arma es ese high kick con la pierna izquierda. Lo saca muy rápido, lo saca con muchísima intención, a veces haciendo el switch o el step, y otras veces directamente con la pierna de adelante. Le hemos visto impactar y hacer bastante daño con ese high kick de izquierda, así que bueno, vamos a ver si este fin de semana puede utilizarlo. Algo negativo que podría decir de sus patadas es que no las utiliza en combinación, es decir, prácticamente las saca sueltas, son como un complemento de su juego. Los saca de vez en cuando y luego ya inicia con sus combinaciones de boxeo, pero no vemos que frecuentemente lo haga combinado, que tire boxeo y luego acabe con la pierna, o que inicie con la pierna y luego vaya seguidamente con el boxeo. Su defensa de los golpes está basada prácticamente en esos momentos en los que sube las manos y bloquea bastante. También suele esquivar de vez en cuando y entre medias de esas combinaciones largas que hace, pues pasa muchas manos por debajo esquivando, eso le funciona bastante bien. También le funciona el ballesteo, esa esquiva hacia atrás, pega una combinación, esquiva hacia atrás y a lo mejor luego remata. Esos son movimientos que le funcionan bastante bien. Lo que no vemos utilizar mucho de Brandon Moreno son los palmeos o los desvíos de golpes, porque prefiere basar su defensa en esos factores que hemos dicho antes. El trabajo de clinch de Brandon Moreno no es uno de sus fuertes o una de las cosas que más utilice. Si se engancha con su rival o se lo lleva a la reja, normalmente es con la intención de derribar, no con la intención de hacer daño con los codos o rodillas, no suele permanecer ahí mucho tiempo. Cuando se lleva a su rival contra la reja, normalmente cambia el nivel, coge las piernas o las caderas y busca el derribo. Puntualmente, pues bueno, en algunas situaciones en las que se quede ahí el combate bloqueado con un agarre, pues sí que va usando pequeños golpes de rodilla. Pero normalmente cuando está en clincho contra la reja siempre tiene la intención de derribar. La lucha de Brandon Moreno, pues bueno, es uno de los peleadores para mí que mejor integran, junto con todo el juego del golpeo, integran la lucha. No es que tenga un background de lucha muy amplio o que haya hecho lucha desde pequeño en el colegio, sino que creo que ha adaptado una lucha muy válida y muy buena para el MMA. Es decir, lo que suele hacer es, bueno, pues después de una combinación de golpes, cambia el nivel y se tira por las piernas o cuando le patea, coge la pierna y derriba, pero lo cierto es que lo hace muy bien. Lo hace de una forma muy física, muy explosiva y le funciona genial. Suele conseguir, bueno, los derribos básicos o sencillos, como es el doble leg, muchas veces consigue pasar a la espalda y derriba desde la espalda. También lo que suele hacer es cuando provoca esos intercambios largos y locos a veces de puñetazos, pues enseguida en algún momento de esos intercambios se cierra en la cintura de su rival y eso pues le da opciones para luego coger la espalda o bajar el nivel más y conseguir una pierna o dos piernas. Vamos a hablar ahora del suelo o del jiu-jitsu de Brandon Moreno. Brandon Moreno es cinturón negro y es muy bueno en el suelo. Lo utiliza de manera puntual, no es la base de su juego o no basa todas sus peleas en que heriría al suelo, pero desde luego que tiene ahí un trabajo muy bueno. Le hemos visto muchas veces hacer unas transiciones rapidísimas, prácticamente cuando su rival expone un poco la espalda, se tira ahí auténticamente como un koala y consigue cerrar mataleones muy fácil. También tiene mucho peligro de sumisión en otras posiciones, ya le hemos visto contra Luis Smolka sacarle una guillotina de un intento de derribo y eso lo hace francamente bien. Sobre su espalda también tiene trabajo y hemos visto que tiene una finalización por triángulo en su carrera, así que desde ahí también saca peligro. El Grand Unpound que tiene no es uno de los más potentes de su división o de las MMA, pero es cierto que también lo aprovecha bien. Si cae dentro de la guardia de su rival, pues va a sacar ahí golpes bastante potentes. Otro aspecto de Brandon Moreno del que podemos hablar es su cardioagresividad mandíbula, que en este apartado prácticamente le doy un 10 de 10. Brandon Moreno tiene un cardio brutal, su agresividad dentro de la pelea es muy alta, siempre está proponiendo golpes y siempre está proponiendo acción, va absolutamente a ganar las peleas. Su mandíbula absolutamente de granito, precisamente eso es uno de los factores que le hacen sacar ventaja de los intercambios de golpes, que da las combinaciones tan largas porque no le importa recibir algún golpe a cambio de conectar el 3, 4 y eso es lo que hace continuamente durante las peleas. Entonces este apartado es uno de los factores más potentes de Brandon Moreno y una de las ventajas, una de las cosas que más ventaja le hace sacar en las peleas. Respecto a su Fight IQ o su inteligencia, estrategia dentro de la pelea, ¿qué es lo que hace Brandon Moreno? Brandon Moreno se adapta bien a las diferentes situaciones que puedan ocurrir durante la pelea y la verdad es que no comete errores graves, pero no podríamos decir tampoco que es un peleador que siga una estrategia al pie de la letra y que haga peleas estratégicas o aburridas. No vemos mucho a Brandon Moreno huir de los intercambios, ni ir poco a poco, ni pinchar y salir. Brandon Moreno tiene un buen equilibrio entre llevar una buena estrategia y luego a la vez ser espectacular y ser agresivo. Entonces creo que se adapta muy bien a las situaciones del combate, pero tampoco podemos decir que solamente siga un punto de la estrategia o que, bueno, de hecho mejor para los espectadores porque nunca nos da peleas aburridas. Pues este ha sido mi análisis de cómo pelea Brandon Moreno. No olvidéis suscribiros, darle a like y dejarnos en los comentarios lo que queráis. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal!